...quebra la normal, como cuando tu cose normal. Orejita hacia abajo y queda debajo el pie de la máquina. Son dos piezas, la número uno y la número dos. En la mañana, la vida de la plaza se intensifica. Vendedores ambulantes ofertan y promocionan sus productos ante un público siempre curioso y algunas veces interesado. Puede ser eléctrica, de pedal, manual, industrial o cúmplica. Se va a rematar acá, como cuando tu rematas la costura en casa. Y se va a sacar acá el bordado. El área sombreada define su territorio y bajo su protección, muchos descansan o realizan su trabajo, aprovechando el único ambiente protegido de la plaza. Debajo del que fuera recinto de poetas y bohemios, encontramos al doctor Takamahaka, curador de ramas y brebajes y quizá también poeta popular. Personaje como otros que han transitado por esta plaza de gran arraigo a este lugar. ¿Cuánto sabe quién tiene usted trabajando aquí en la plaza? Saca la cuenta de 55 años. ¿55 años tiene todos los días? 55 años, ¿tiene todos los días? 55 años, porque ni me enfermo. Y me gusta más trabajar que estar durmiendo. Únicamente no trabajo lo mismo, porque no tiene que estar. ¿Cómo lo llama usted? ¿Cómo lo llama usted? El doctor Takamahaka. ¿Por qué? Porque vendo medicina y vendo Takamahaka aquí, vendo esos famosos arabes que han salvado muchas vidas. ¿Y usted sustituyó al doctor? Al doctor Takamahaka. Mi amigo mío, porque tiene muchos años, se dejó. ¿Se da ver mucha gente agradecida por todo esto? No, si aquí viene, imagínate que hasta los médicos de aquí de Central, hay pacientes que no pueden, son medicina a Tancar, entonces me los mandan para acá. Al mediodía, la inclemencia del sol, no impide la perentoria conversación, ni el desarrollo de la actividad comercial, o la búsqueda del desecho útil. El asoleamiento ha invadido el lugar. La gente busca refugiarse bajo la escurridiza sombra del área arbolada. Cualquier sitio bajo cubierta alivia la hora y la hace menos pesada. Nunca cesa el fluir de gente, la mayoría atraída por el comercio de la zona. Para otros, es lugar de paso obligado. Y unos pocos que, tal vez sin darse cuenta, se dejaron atrapar por el insondable dejo bullicioso de esta tierra. Ella viene a la plaza, ¿y quién lo trae a la plaza? ¿Qué motivo? Para los niños, ni paso ahorita. Siempre hago unas llegadas, que hay veces que llevo en librería, y en el fin de siglo. El trabajo por el que viene todos los días. Sí. Entonces, ¿para qué utiliza la plaza? ¿Solamente para llegar a su sitio de trabajo? Bueno, también para ir a la mesa, para observar los vientos. En las primeras horas de la tarde, vuelve la actividad a la plaza, recobrando su intensidad después de la leve pausa meridiana. El sentido de pertenencia de los que han trabajado durante años en este espacio se traduce en permanencia, que defienden y reclaman, o en sentimiento profundo, de difícil expresión. La guía de compra en el centro de la caminata. Te digo sinceramente, que esto lo más te da. Digan lo que digan, la plaza va a dar. Porque si es posible, lo que pongan ahí se vende. Porque es plaza va. Aparte de que es el sitio donde ponemos nuestros trabajos, es un sitio tradicional, es un sitio donde nos comunicamos con la gente y le hacemos sentir y saber a la gente quiénes somos y cómo somos. Hay un decreto presidencial que reza que los artesanos somos patrimonio cultural de la nación y que podemos vender nuestras creaciones en cualquier plaza pública de Venezuela y que el Estado defiende eso. Bueno, primero que es el mantenimiento, que no lo hay. Porque si usted siempre nos mata y no le echa agua, no ha hecho nada. Eso es lo que nos gusta hacer. Y una ambulancia, algo por el estilo. Y aquellos que estamos trabajando aquí en la plaza, que estamos ganando en un diario, que podamos más interés sobre la plaza, porque se lo merece. Se lo merece en todos los casos. A media tarde, cerca de las cuatro, se ha asombreado el área central protegida por los edificios del lado oeste. La gente busca un sitio donde compartir el ocio o continuar bregando para sobrevivir a las mismas viejas carencias. Una cierta singularidad se apodera de la plaza en la tarde de los viernes. La rutina de su quehacer diario se ve interrumpida por un grupo de jóvenes que convierten este espacio en su escenario natural. Su actuación continua los ha convertido en una presencia familiar y en una imagen de la vida cultural que esta plaza puede albergar. El taller de Mino de Mino de Mino de Mino de Mino tiene cinco años viniendo a la plaza de Alán con lo que antes se llamaba Perse.